En el camino me encontré Me solicita como invitado, yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales con pruebo Cuando nos mirábamos yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro Y puro al final del music viejo pa' que voy a visitar ¡Eh! A esta le doy las gracias a los quienes sí me ayudaron Recuerdo juntar sentados, solo fue echarme un taco Vente y llevas tan cremente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado ¡Ajú! A esta le doy las gracias a los que no te gustaron Y ocho días que yo lloré Cuando era antorero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darle su buen futuro a su mejor proceder ¡Gracias! ¡Gracias!